La falta de respeto al asunto de la lista que la gobernadora va a poner, si es que ella u otras personas están haciéndolo, pues me parece una falta de respeto porque estamos esperando todos una lista oficial que la gobernadora, en este caso electa y que pronto va a ser ya en funciones, pues va a estar dándonos, entonces esa es la primera. La segunda, en relación a los cargos, yo sigo insistiendo que necesita ser un agente que venga del sistema educativo estatal de preferencia, que lo conozca, que sepa cuáles son las dolencias, cuáles son desde luego también las fortalezas que tiene el sistema educativo, pues para poder hacer un trabajo más rápido, más eficaz, más eficiente, desde luego, esa es la parte que siempre he insistido y lo sigo insistiendo. La situación es que se mandan señales de que la educación realmente es importante para Aguascalientes y en ese sentido la persona que sea mujer o hombre, no importa el género, pero que sea una persona que realmente conozca la educación, pertenezca, digamos, a esa área, a ese tema y pueda desarrollarse de manera, digamos, profesional.